Y me dio sed, ¿qué quiere que le diga? ¿Está bien que me dé sed o no? San Juan, había gente de San Juan por ahí, un buen vino sanjuanino, claro que sí, un buen cogollo para pagar, claro que sí, y escuche esto, yo levanto la copa, levantamos toda la copa, los chicos vienen remando hace mucho tiempo, recién hablamos acá en la previa, primera vez en Jesús María, mirá, hay copas levantadas, grabando el disco con Jorge Rojas aquí en Córdoba, yo simplemente voy a decir que escuchen y que sientan, saipa y salud, salud compadre. ¡Adiós! Sé que me separaré con el tiempo de esta vida, de mis amigos queridos, porque todo se termina, pero apartarme de ti será imposible mi vida. A vos te di el primer beso, por vos lloré de alegría, contigo fue tan distinto todo desde el primer día, no sé si podré olvidarte, estando muerto mi vida. Quererse con tanto amor, como vos y yo me hicieron, vivir uno para el otro, de día y de noche en sueños, porque habiendo tanto amor, no existen dudas ni celos. Decirnos con la mirada cosas que nadie podría, sentir tu piel en mi piel, tus manos junto a las mías, por todo lo que sentimos, y Dios nos separaría. Nos va a separar la muerte, morir juntos no podremos, nos seguiremos amando, por separados que estemos, pero al final del camino, sé que nos encontraremos. Compadre Jorge querido, usted que entiende de amor, no tengo nada mejor para ofrecerle esta noche, aquí le debo en su honor, la tonada del amor. Muchas gracias. Salud.